Música Emergiendo del asfalto Poniendo mi nombre en alto Los perros andan sueltos Andamos sueltos Con más demencia envuelto El perro callejero ya ronda Sobre las alfombras de concreto Y las sombras en secreto Se posesionan de la luz Su hip hop de primera plus La salud peligra Con esta enfermedad Con peores efectos que el cólera Actitud de fiesta en la gran ciudad Mi religión hip hop era mi hip hop Sobre la hip orquesta Contando las hip ovejas negras Consigo una siesta Ritmo hip original Que se oye más allá De la zona hip oriental De la hip órbita arriba El hip hop operador ya hip hop era En el hip hop operativo No hay hip hop ponente para La hip organización Más demente Sería una hip josadía Estudiar hip jotorrinolaringología Con rimas sobre la estrumilocuplasmo Hip organismos que generan Hip orgasmos En la hip oscuridad En la hip hop oscuridad Hip hop os pocos Pocos locos Rimando hasta sobre los pianos parrocos Y provoco odio a primera vista Coloco episodios como artista Que continúa y actúa en mi historia mexicana El perro callejero con más rabia Los perros andan sueltos Y están rabiosos En busca de respeto Y espacio Los perros andan sueltos Y están furiosos En la jungla de concreto Nuestro palacio Escupo todo lo que opino Canino fino Directo al centro del amiratino Con un toque de latino Cadeando y babeando Se encuentra allá mi hocico Cuando empiezo es cuando salpico De los perros soy el chico S.E.R. Can Ladrando en la gran Ciudad se encuentra ubicado el clan Del manicomio van Alcanzando metas así es como Dan Espectáculo como Jackie Chan Aunque esta vez no tenga ni un fan Descargo ira como el mismísimo Satán Y maldad como Sadán No tengo estilo de Don Juan Ni me creo un superman Acerrín, acerrán Los mafiosos del Aztlan Vivo en las calles donde no dominan los partidos Políticos del PRD, el PRI o el PAN Y aunque lo intenten con nosotros no podrán Ya que soy un rufián Que dejó atrás su jaula Y tomé la calle como aula Así es mi salón, fue la calle Por eso represento el oriente del valle Observe, escuche y calle Los perros andan sueltos Y están rabiosos En busca de respeto Y espacios Los perros andan sueltos Y están furiosos En la jungla de concreto Nuestro palacio Hoy vengo con la rabia Aprendiendo de la calle sabia Incrementando labia Ampliando el terreno por donde paso Y no me canso Navego con bandera Del perro manso Por cada ritmo avanzo Sobre el bombo y la caja danzo A partir de aquí La mirada al cielo lanzo Porque en mi tengo seguridad De ofrecer la cantidad En calidad Cuando me domina la oscuridad Del ocaso Sin pedir permiso A repaso Me enseña mucho el triunfo Pero aprendo más Del fracaso Protector del sector Rimador de oriente En la gran ciudad En gran cantidad Los dementes Entre volcanes Montañas y cerros Ya empezamos a rondar los perros En busca de marcar y ampliar Nuestro territorio Para ser del comando Estar loco es obligatorio Bienvenidos al manicomio hogar Donde incluso los demonios También pueden pasar No existe restricción alguna Contra nuestra epidemia de hip hop No hay vacuna A la brevedad posible Convierto a mi ciudad En invencible Imposible Que cualquier impostor Tenga una letra O estilo superior Las calles tienen ojos Y no mienten Bajo tierra y sobre tierra Domina a los dementes Los perros Andan sueltos Y están rabiosos En busca de respeto Y espacio Los perros Andan sueltos Y están rabiosos En la jungla de concreto Nuestro palacio Emergiendo del asfalto Poniendo mi nombre en alto Los perros andan sueltos Andamos sueltos Con más demencia envuelto Y están rabiosos 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 Y están rabiosos